Tristeza Eres un mar profundo Ondulado en el paisaje Eres la madre de mis soledades Eres tierra fértil y sosejada Eres la morada de mis tristezas Lluvia despejada y somnolienta Lluvia que se desliza en mis hombros Mansa y sin tormentas Moja mis hojas Que parecen marchitarse Con pereza Viento del norte en mis espaldas Empuja mi pluma abandonada De un verbo antiguo y silencioso Que nada me cura y no me calma Eres la primavera deshojada y triste Que llora con mi musa La mojada madreselva que huele A rosas y a jazmines La desolada enredadera de mi muro Eres el cielo azul ya sin eternidades Eres la angustia que atraviesa con su daga Mis entrañas y se disuelve con la nada Eres el inmenso mar trepando mis añoranzas Con un disfraz de arenas en el desierto de mis esperanzas Eres el horizonte que navega las aguas de una rosa blanca La pena de mi pena más amarga Por eso llora la lluvia Y es por eso que no brilla la luna Y es por eso que no brilla la luna Y es por eso que no brilla la luna Espesar la o flaga La luna Gracias por ver el video